¿Qué tal Hunters? Espero que estén muy bien, aquí Maverick con una nueva unboxing y el día de hoy vamos a empezar una nueva aventura porque ya comenzó Dragon Ball Daima y por supuesto Acerch Figures no se quedó atrás porque nos trajo rápidamente a esta nueva versión de Goku Niño, Goku Kid o como dice la caja, Goku Mini de Dragon Ball Daima. La verdad al principio no me mostré tan interesado por esta figura, pero después de ver el material de los últimos trailers de Daima y por supuesto los primeros episodios de Daima, pues quedé completamente enamorado del diseño de este Mini Goku y por supuesto que lo compré en Goblin in Japan. Ya sabes que te dejaré los enlaces en la descripción, aunque no sé si esté disponible, igualmente la preventa Damm habrá en algunos días así que ya sabes que te dejo el enlace de un muy buen distribuidor Mugiware Store MX para que puedan comprar sus figuras. Y pues ya no perdamos tiempo, saquemos al Mini Goku de su caja. Y ya tenemos al Goku Mini de Dragon Ball Daima Ace Edge Figures fuera del empaque y la verdad es que es una figura muy bien hecha, se acopla perfectamente al diseño de Goku Mini que hizo el maestro Akira Toriyama antes de partir al otro mundo. En paz descanse y la verdad muchas gracias por esta última creación, porque este Goku Mini es impresionante. Me sorprende en verdad que sea incluso más pequeño que el mismo Goku GT. De por sí esta pieza de Goku GT ya era muy pequeña, pero la verdad es que vinieron a revolucionar la escala con este Goku Daima. Que recordemos como dicen en el anime, este no es Goku niño, sino un Goku reducido a tamaño de niño. Es por eso que el diseño no es como tal el mismo de Dragon Ball GT y es un poco más pequeño. La verdad es que a mí me gusta y la estética de la figura está muy bien hecha y tiene una muy buena movilidad a pesar de ser tan pequeña. Incluso yo diría que los detalles son bastante buenos, incluso algo básicos, porque si vamos al escultivo de cabello pues no tiene tanto detalle como en las figuras recientes. La verdad de hecho me recuerda mucho a los diseños de los cabellos 1.0 y la verdad me gusta bastante. Así que veamos que contiene este Goku Daima. Este Goku Daima viene con 4 caras intercambiables. La primera donde tiene una bonita sonrisa y los ojos completamente circulares, tal y como lo era en los dibujos originales del maestro Akira Toriyama. Incluye también una cara completamente seria, una cara con la boca completamente abierta perfecto para hacer el Kamehameha, y una cara con los dientes completamente troncidos y los ojos mirando hacia su lado izquierdo. Por supuesto este Goku de Daima también incluye un cabello con efecto de movimiento, el cual pues es compatible con todas sus caras, y la verdad es que me gusta el diseño de este cabello. En cuanto a manos intercambiables, el Goku Daima viene con un par de puños, un par de manos en posición de combate, un par de manos semi cerradas para poder hacer el Kamehameha, y otro par de manos para poder sostener su báculo sagrado. Con el Goku de Dragon Boy Daima también está de vuelta el icónico báculo sagrado, el cual aquí tenemos el portabáculo con este pequeño cordón de plástico, el cual es muy pequeño, más pequeño que la anterior versión de Book Hit, y para insertarlo pues tenemos que quitar la cabeza de nuestro Goku Daima, también levantar un poco el brazo, para así colocar el cordón por dentro del brazo y del cuello. La verdad es que está un poquito complicado, porque siento que el plástico está pero muy ajustado a lo que es el cuerpo de este Goku Daima, de hecho me cuesta un poco de trabajo hacer que quede perfectamente posicionado como está en las imágenes profesionales. Pero pues insertamos una vez más la cabeza de nuestro Goku Daima, y ya tendría colocado su báculo sagrado, el cual pues la verdad luce bastante bien, como les digo es más pequeño que en la versión de Goku Hit, pero se acopla perfectamente a este cuerpo del Goku Daima. Por supuesto esto que no es todo, porque este Goku Daima también incluye su báculo extendido, el cual pues para que se vea bastante bien, primero tenemos que retirar el báculo de aquí del su portabáculo, para hacer la ilusión de que ya lo tiene por fuera, y pues aquí insertar el báculo, el cual ya está algo extendido, y colocarlo dentro de las manos con estos orificios. La verdad con este pues me recuerda bastante al primer Goku Hit, y pues podemos hacer muy buenas poses del Goku Daima, con su báculo sagrado tal y como en los viejos tiempos, aunque ahora van a ser nuevos tiempos. Sabemos perfectamente que todas las figuras que vienen con faldón, tienen imitantes en el movimiento de las piernas, aun cuando este sea de plástico flexible, es por eso que este Goku Mini, al igual que el Goku de Dragon Ball GT, viene con un faldón intercambiable, y pues para eso, tenemos que hacer un pequeño fatality, para zafar la cintura, retirar el primer faldón, y colocar el segundo, el cual tiene efecto de movimiento. Simplemente tenemos que reincorporar la faja, y también reincorporar la cintura de nuestro Goku Mini, el cual es muy sencillo, y así ya tendríamos a nuestro Goku, perfecto para dar unos muy buenos golpes, y tener menos limitaciones en las piernas. Ahora vamos a ver las articulaciones que tiene este Goku de Dragon Ball Diamond, porque a pesar de que es muy pequeño, se mueve bastante bien. Así que vamos a traerlo justo aquí, y comencemos con la cabeza, la cual se puede mover hacia abajo, hasta este punto muy bien, y hacia arriba, pues por el tipo de cabeza, está algo limitada, pero hacia abajo está muy bien, ya que podemos ver que tiene articulación en el cuello, y muy buena movilidad en la cabeza. Igualmente se mueve de lado a lado, izquierda a derecha, y también en 360 grados. Ahora pasemos a los brazos, el cual este Goku Mini desde la manga azul, puede girar en 360 grados sin ningún problema, también puede levantar el brazo hacia arriba, hasta este punto, y podemos ver que desde la manga naranja, tiene su clásica articulación de mariposa, ya con estética 3.0, el cual pues la verdad tiene un muy buen rango de movimiento, para ser un cuerpo tan pequeño. También podemos ver que tiene articulación en el bíceps de 360 grados, aquí escondida en la manga, también tiene una articulación de bola en el codo, e igualmente una articulación de pivote en cada mano, el cual puede girar en 360 grados, y levemente hacia arriba y hacia abajo. Entonces, pasando al torso de nuestro Goku Daima, pues al ser tan pequeño, tiene estética digamos 1.0, el cual se mueve muy poco hacia enfrente, y un poco hacia atrás. Igualmente se puede mover de lado a lado, de una mejor forma, y también puede girar en 360 grados. Entonces pasemos ya al movimiento de las piernas, el cual teniendo su primer fight on, este Goku puede patear muy poco hasta este punto, y hacia atrás hasta este punto. Apenas digamos que podría caminar con este fight on, igualmente abrirse de piernas con muy poca libertad. Es por eso que pues tenemos que intercambiar el fight on, por el que tiene ya efecto de movimiento, para poder ver toda la libertad que tendría ya este nuevo Goku Daima, para sus piernas. Entonces ya reincorporando la cintura con este nuevo fight on, podemos ver que con este Goku Daima, ya patea mucho mejor hacia arriba hasta este punto, y hacia atrás hasta este punto. Igualmente ya se puede abrir de piernas de mejor manera, aunque pues no tenemos un movimiento perfecto. Igualmente tiene esta pequeña rotación en los muslos, también tiene una articulación sencilla en la rodilla, no es articulación doble, es como una simple articulación sencilla, debido a lo compacto que es este molde de Goku. Y terminamos con la bota, el cual se puede mover hacia arriba, hacia abajo, mover el tobillo, girar en 360 grados, y mover la punta del pie. El Goku Mini de Dragon Ball Daima, mide aproximadamente 7 centímetros de altura, así que vamos a compararlo con otras piezas de la colección. Por ejemplo, aquí lo tenemos con el mismo Goku de Dragon Ball GT, y también con el Goku Kit de Dragon Ball Clásico. Sorprendentemente, el Goku de GT es ligeramente más alto, y pues podemos ver como el Goku de Dragon Ball Clásico, está completamente fuera de escala. Aunque si digamos que uno tiene 6 años, el otro tiene 8, y el tercero tiene 15, pues medio estaría creyendo. Y aquí lo tenemos con la Bulma Adventure Begins, y también con su motocicleta Capsule 9, el cual pues viene con un pequeño Mini Goku, el cual pues sí, este es aún más pequeño que el Goku Daima, pero pues al ser un accesorio, no cuenta como Figures como tal. Aquí ya lo tenemos con el Goku adulto, un Saiyajin creado en la tierra, y también con el Gohan adolescente, para que podamos ver la diferencia con la escala. También comparándolo con unos villanos, está realmente pequeño, comparado con Piccolo Daima Q, y también con Mecha Freezer, el cual canónicamente en Daima, sigue esperando venganza en el infierno. Comparado con otras piezas, pues lo tenemos con el Mega Man Clásico de Jedi Toys, y también con el Mega Man X de Kotobukiya, y por último, lo tenemos con la Dark Magician Gear, igualmente de Kotobukiya, y también con la Model Kit de Megumin de Kadokawa. Y en conclusión, les puedo decir que este Goku Mini de Dragon Ball Daima, es altamente recomendable. La verdad, yo tenía expectativas bajas con esta pieza, pero la verdad es que me ha callado la boca, porque está muy bien hecha. A pesar de tener un diseño tan compacto, tiene muy buenos detalles, muy buen sistema de articulación, y unos muy buenos accesorios, para poner a este Goku, en distintas poses, con su Báculo Sagrado. La verdad, como les digo, al ser tan pequeño, yo pensé que íbamos a tener problemas, en el control de calidad, por ejemplo, que algunas piezas, se estén zafando, o que incluso se fuera a romper. Pero la verdad, es que con este Goku de Daima, no he tenido ese problema, y al estar haciendo las poses, con el Báculo Sagrado, se ha comportado, la verdad, pero bastante bien. Y con el, incluso, Goku de Dragon Ball State, de vez en cuando, se me zafan los brazos, pero con este Goku de Daima, eso no ha pasado. La verdad es que, es una muy buena pieza, que puede quedar en tu colección. Si es que te gusta, la nueva y última obra, del maestro Akiya Turiyama. Y pues, lo que más me encanta, es la escala. A ser tan pequeño, siento que, queda incluso mejor, en la nube voladora, del mismo Goku Kid, del Dragon Ball clásico, que ese mismo Goku Kid. La verdad es que, me encantó, colocarlo en esa nube voladora. Y pues, ya sabemos que, próximamente, viene Vegeta Mini, y por supuesto, los diseños de Goku adulto, y Vegeta adulto, de Dragon Ball Daima. Por supuesto, que ya los aparte, y haciendo pistos los trailers, seguramente, vuelvan a sacar, esta pieza de Goku Mini, pero con su cabeza, de Super Saiyan. O, será que, saquen a un personaje nuevo, y esta pieza de Goku Super Saiyan, sea una buff? Pues, únicamente, podemos esperar, y ver, con que nos sorprende, Bandai, y también, con que nos sorprende, Dragon Ball Daima, ya que, es bueno ver, otra vez, semana a semana, un anime de Dragon Ball, del cual, no sabes, absolutamente nada, y te puedes impresionar, tal y como lo fue, en los años 90. Entonces, esta reseña, termina justo aquí, ya sabes, que te puedes suscribir, al canal, haciendo click, al botón que aparece, justo aquí, o puedes ir a ver, una de mis animaciones, stop motion, igual, de unboxing, más reciente. Yo soy Maverick, este fue el Goku Mini, de Dragon Ball Daima, y nos vemos, en la próxima. Bye.